Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana Reina y bienvenidos a Baila en Línea. ¿Quieres aprenderte el nuevo tren que está, uff, guaya guaya de Don Omar? Pues quédate viendo este video. ¡Listo! Haremos el tren más pedido por todos, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer son como que tres onditas, de esta manera. Uno, dos y tres. Quiere decir desde que venimos aquí hacia abajo y luego hacia arriba. Bien, ahora vamos a hacerlo un poquito más suave para que lo puedas hacer conmigo. Nuestras manos se abren, luego cierran, luego se abren, y luego cierran, y luego se abren, y luego cierran. ¿Qué quiere decir? Que este movimiento de las manos, porque nuestra mano no está haciendo eso, pero este movimiento de las manos hace de que sea como una ilusión de que estamos haciendo onditas. Bien, ahora hay que tener firmes siempre las manos y también los brazos para que el pasito nos pueda salir. ¿Bien? El tiempo es un, dos, tres. ¿Ok? Cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres. Eso es. Al finalizar, salimos. ¿Bien? Una vez más. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos y tres. Muy bien, estrellita para ti. Ahí estás. Ahora, no solamente cuando bailamos movemos las manos o los pies o la cabeza, sino movemos todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Es decir que cada partecita de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, se mueve al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos entonces a hacerlo una vez más. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres. Eso es. Para que te puedas ayudar con el movimiento corporal, usa tus pies como si estuvieras marchando. ¿Bien? Una vez más. Cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres. Eso. Ahora sí, vamos a bajar la mano por el cuello. Pero cuando bajamos la mano, también flexionamos ligeramente las piernas para poder dar la misma intención y que el paso se vea mucho más fuerte. Entonces, estamos aquí y bajo. Eso. Muy bien. Ahora sí, vamos a juntar esos dos primeros pasos porque este tren es súper cortito, pero es cuestión de que le metas mucha actitud, mucho flow. Ok, vamos. Dos y cinco, seis, siete, va. Taran, tan, 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 tara. Eso. Ahora, flexionamos las piernas y hacemos el típico paso que ya hemos usado anteriormente en diversos tutoriales que tenemos en este canal y también en típico paso, bajo, bajo, uno, dos, ¿sí? Lo repetimos un lado para acá y el otro lado para acá, ¿sí? Y pa, 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 eso. Y fuerte, ¿sí? Tu cadera hacia adelante. Pero para poder lograr ese movimiento, flexionas, abres las piernas y sube tu cadera, pero a la vez esta pierna sale con fuerza, ¿sí? Pa, y pa. Muy bien, entonces, hacemos desde el inicio, ¿qué te parece? Ok. Lo hacemos desde el principio y luego vamos avanzando con los pasitos. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, cabeza y uno y dos. Ok, ahora sí, continuamos. Me quedé con las manitos acá y hago uno, dos, ¿bien? Seis, siete, va. Uno y dos. Muy bien. Una vez más, cinco, seis, siete, va. Tan y pa. Entonces, este bracito de acá va hacia adelante y luego hacia arriba con esta señal. Adelante y arriba. Y este de acá se mantiene reposado sobre este brazo. Uno, ¿sí? Hacemos este movimiento. Cheque. Ahí. Raya. Eso. Uno. ¿Bien? Uno. Uno y dos, tres. ¡Uh! Vamos a hacerlo una vez más. Todo lo que hemos aprendido para seguir practicando. Pero recuerda que has dado cuenta de que estamos en una clase de baile. En la clase de baile aprendemos, repasamos cuantas veces sea necesario para que tú estés luego totalmente seguro de bailar solo o sola. Bien. Y luego te puedas grabar y te puedas divertir. Todo lo que hemos aprendido. Todo es cuestión de práctica. Nadie nace saliendo todo. ¿Ok? Vamos desde el inicio. Cinco, seis, siete, va. Taran, tan, 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 tan. Tu, 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 tu. Ta, ta. ¡Uh! ¡Uh! Avanzamos. Bien. Ahora, hacemos hacia afuera. Estamos acá. Y uno, dos. Bien. Uno y dos. Y uno y dos. Solamente lo hacemos dos veces. Aquí, perdón. Uno y dos. Muy bien. Y hacemos la caminata de uno, el famoso cuno. Y hacemos uno, dos. Ahora, cuando vamos a caminar es importantísimo de que cuando te estés grabando o cuando estés bailando y quieras hacerle pensar al público de que tú estás caminando, no vas a caminar de una manera muy extraña, ¿cierto? ¿Cómo caminas? Cuando caminas, mueves, por ejemplo, el brazo izquierdo con la mano derecha. No vas a caminar, ¿cierto? No caminas de esta manera. Tienes que cruzar los brazos. Entonces, camino, camino, camino. Bien. Uno. Eso está. Que quema. Entonces, tú puedes seguir caminando y hacerlo fuerte. O también puedes hacer el típico slow-mo. Caminas y caminas y suave. Quema. Y luego puedes seguir avanzando normal. Pero bueno, en este caso me gustaría que ustedes lo hagan normal. Y no hay problema, lo pueden hacer como ustedes gusten. Vamos a hacerlo entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Taran, tan, 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 taran. Tu, 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 tu. Tan, tan, taran, ta, taran, ta, taran, ta, taran, ta, taran, ta, taran. Un, dos, un y dos. Eso es. Caminas. Uno y dos. Bien. Y de aquí puedes usar estos pasos o también puedes hacerlos libres. Abres. Abres y haces un, dos. Bien. Quema y pa. Un, dos. Quema y pa. Izquierda, derecha. Eso es. Y para terminar hacemos un, dos, tres, cuatro. Ta, pa, pa, pa. Y libre, libre. Bien. Estos últimos pasos, los voy a volver a repetir una vez más, son un poco más fuertes de lo que normalmente hacemos. ¿Qué quiere decir? No voy a hacer pa, mucha fuerza. Se va a ver un pago extraño. Que vamos a llevar un poco más del control del cuerpo para que se vean bien marcados. Pa, pa, tu, tu, pa. Bien. Vamos a hacerlo desde aquí. Quema y pa. Sí. Y pa. Eso es lo que vamos a hacer. Jalo y quedo. Quema. Pa. Hasta acá. Tu, tu, pa, acá. ¡Uh! Despacito, despacito, despacito porque me emocioné demasiado. Vamos a hacerlo un poco más suave. Ok. Camino. Quema. Y. Un, dos. Pa, pa. Tiki, pa. Ok. Estrellita para ti. Muy bien. Ahora sí, vamos a bailar desde el inicio con muchas fuerzas, con muchas ganas, pero antes de hacerlo con música, vamos a marcarlo todos juntos para recordar qué es lo que hemos aprendido anteriormente. Déjame en los comentarios si te gusta este formato de video en vertical. ¿Cómo es vertical, profesora? Seguro me preguntan así, que lo puedas ver directamente desde tu celular. O si de repente lo ves desde tu televisor o desde tu computadora, es así, en horizontal. Entonces, quiero que ustedes me digan si les gusta en vertical o en horizontal. ¡Uh! Vamos a hacerlo desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, tap. Y dos, tu, pa, para. Tap, tap. Y. Y. Pa. Tap, ca. Tu, cu, cu, cu. Pa. Y. Sigo bailando. ¡Uh! Si se te complicó un poquito, no olvides retroceder el video o también ponerlo en una versión un poco más lenta para que lo puedas aprender paso a paso. Y antes de hacerlo con música, no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal. Porque por cada suscripción, nosotros tenemos más oportunidades a poder grabar más tutoriales para ustedes y que esta familia siga creciendo. Así que, ¡vamos! Muy bien. Vamos con mucha actitud, mucha fuerza. Cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, abajo. Eso. Pecho, pecho, camino. Pa. Pa, pa, y pa, y. Eso. Bueno, felicitadas para ti. Estoy muy feliz porque pudiste aprenderte este tren. Recuerda practicarlo mucho porque todo es cuestión de mucha práctica. Déjame aquí abajito en los comentarios si quieres que te mande saludos en los próximos videos. Yo con mucho gusto lo voy a hacer. Así que no te olvides de comentar aquí abajo. Y también no olvides suscribirte para que nuestra familia siga creciendo. Y no olviden también que aquí abajito, abajito, aquí, 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 abajito, te dejo un nuevo tutorial para que tú puedas seguir bailando, puedas seguir aprendiendo y seas el primero en grabar tus TikToks. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.